¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy tenemos una nueva entrega de Flash Force. Acá tenemos nuestro trinoduro que trae bichos mutantes y asquerosos. Acá vemos la tapita. Ahora les voy a mostrar cómo funciona. Es verdaderamente muy sencillo. Son 150 personajes para coleccionar. Y hoy vamos a ver este pack que a mí me parece que está genial. Recuerden que es de Flash Force. Son 150 personajes. Y ya vamos a empezar con el unpacking para ver qué hay adentro. Tienen dos que son sorpresa. Acá venimos. Me tocó el perico mutante de dos cabezas. Este creo que se llama Turbear. Ahora vamos a abrir. Voy a poner esto por acá. Viste, bicho raro. Parece una mosca, ¿no? ¡Qué asquerosa! Se llama Dumb Digger. Vamos a ir viendo cuál es nuestro personaje sorpresa. Acá está la planta carnívora, Flagler Rotz. Recuerden que este pack viene con dos sorpresas y el de la tapa que vimos que es la mosquita. Ahora sacamos el menedoro. Vamos así. Ahí está. Miren qué lindo. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Viene con una tapita que nos dice las instrucciones. Y con nuestra tapa de incógnita para ver cuál es nuestro personaje. Este es el contenedor donde va el agua. Tapamos, batimos y descubrimos cuál es el personaje sorpresa. Acá están algunas referencias de los personajes que podemos ir encontrando y coleccionando. Yo los voy tachando para saber cuál tengo. Tengo un montón. Después les voy a mostrar la cantidad que tengo, porque tengo un montón. Cada serie. Acá están las instrucciones que les decía hoy cómo funcionaba. Recuerden que hay que ponerle agua para poder descubrir cuál es nuestro personaje. Primero se saca la tapa. Se le pone el agua. Se tapa. Verifican que quede bien cerrada. Y cuando baten aparece nuestro personaje. Ya vamos a ver eso. Todavía no sabemos qué hay. Pero rápidamente vamos a descubrirlo. Ya. Voy a sacar la tapa. Ahí está. Vamos a ponerle agua. Con cuidado. Ahí está. Un poquito de agua en nuestro inodoro. Tapamos. Y fijamos que quede bien tapado. Ahí está. Agitamos con cuidado. Y tiene que aparecer nuestro personaje. A ver. Uy. Miren cómo se va. Desarmando. Seguimos agitando. Pero ahora. Ahora sí. Llegamos esto. Ya no hace falta. Le sacamos la tapita principal. Un poco de fuerza. Un poco de fuerza. Esto sí. Un poquito de fuerza. Nada más. Tapamos. Ahí está nuestro personaje. Con el inodoro y el agua. Qué asco. Ahí está. Ahí está. Miren uno. ¿Qué es esto? Un tiburón con dos cabezas. Vamos a dejar ahí. Ahí viene otro. Guau. Viven dos. Dos polinodoro. Buenísimo. Anda. A ver qué hay acá. Otro bonso bruntante. A ver ahora. Ahí está. Qué asqueroso. Sigo agrandando mi colección. Voy a ver el próximo inodoro. Ahora sí. El último. Uy. Se salió de esto. No importa. Ya lo sé usar. Recuerden que hay que batirlo. Destapamos. Ponemos el agua. Con cuidado. Lo tapamos. Agitamos de nuevo. Y vean cómo va desapareciendo. Miren. Miren cómo se va desapareciendo la incógnita. Y van apareciendo nuestros personajes. Ahora están. Ahí. Parece magia. Tocamos la capita. Y agregamos dos muñequitos a nuestra colección. El primero es. ¿Qué es esto? Un perro. Dos cabezas. Todo tiene dos cabezas. Y este es. Un parquímetro. Buenísimo. Un parquímetro. Un parquímetro. Muy bien. Acá podemos usarlo para dar los asignaderitos. Acá hay un freak de la calle. Se llama Snake. Y este es el Sackback. Wow. Vamos por el castor podrido. Fever Pever. Qué harto este castor. Un perro mutante de dos cabezas. Y este es el monstruo Maggot. Nuestro tiburón con dos cabezas. Y dientes súper afilados. Vamos por acá. Espero que lo hayan disfrutado. Y nos vemos en la próxima. Como siempre. Hasta pronto. Y no se olviden de coleccionarlos. Adiós.